Ahora vamos con una de las recetas más sencillas que hay, especialmente hechas para navidad, para pasar el mayor tiempo posible con la familia. Algo muy sencillo, producto langostinos, cava y almendra, ni más ni menos. Cogemos los langostinos, los quitamos la cabeza y los reservamos. Las cáscaras y todo esto, pues los pelamos bien, los dejamos finos, los quitamos la tripita, con un palillo, con lo que queramos, le quitamos la tripita y dejamos los langostinos bien estiraditos. La cabeza, como ya os he dicho, la reservamos, muy importante, la cabeza es la joya, es la esencia. Langostinos, cava y almendra, cava, el que después nos vamos a beber, pues reservamos un par de copitas para cocinar con ello. Y las almendras es lo primero que vamos a utilizar. Sencillo, ponemos el wok, vosotros en casa, si no tenéis wok, que es probable que no tengáis, una sartén, una sartén bien caliente, ajo y cebolla. Cortamos el ajo a la mitad y cortamos la cebolla a la mitad. Un buen chorro de aceite, sin ningún miedo, aceite de oliva virgen extra. Echamos un buen chorro y infusionamos nuestro ajo y nuestra cebolla. Chup, 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 que le deis rock and roll ahí, que se vayan tostando, que se van rustiendo. Vamos a echar las cabezas, que ese aceite coja aroma, que coja aroma langostino, ajo, cebolla, que coja alma ese aceite. Ahora, sacamos las cabezas y las reservamos. Sacamos el ajo y lo reservamos. Y sacamos la cebolla y lo reservamos. Y vamos ahora a echar las almendras. Almendra cruda, las tostamos en el wok, con ese mismo aceite, que se vaya todo empapuchando, como me gusta esa palabra, empapuchando de sabor, ¿no? Las vamos salteando, rustiendo, que queden doraditas. Ahora echamos los langostinos, que se me iba, echamos los langostinos, que se vayan tostando, no demasiado, el langostino tiene que estar al punto, ¿vale? Ahí, pim, pam, pim, pam, y sin esperar mucho tiempo, que esté crudito, que esté crudito. El cava, las dos copitas de cava, una por cada mano, tracatrach, pim, pam, le damos dos vueltecitas, que se evapore casi todo el alcohol. A mí me gusta que tenga ese toque todavía ligeramente alcohólico, tan aromático que aporta el cava. Y lo tenemos, lo sacamos y lo tenemos todo listo. Luego, con las cabezas, podemos espachurrarlas dentro de nuestro wok, dentro de nuestro langostino, cava y almendras. Y es un plato redondo, es un plato súper rápido, como digo, para pasar el mayor tiempo posible con las familias. Es un platazo, con un sabor, si es que el langostino no necesita nada más. El langostino, el cava y las almendras es esencia. Muy rico. ¡Gracias!